¿Quieres aprender paso a paso cómo cultivar una piña en casa, en una maceta, en un bote de plástico? Mira, aquí vamos a ver esta, este bote lo tenemos con composta. Si quieres aprender cómo hacer la composta orgánica, que es el mejor abono para tu piña, entonces suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, y para que mires el siguiente video de cómo hacer la composta en un bote de plástico. Aquí ya lo tenemos previamente, vamos a obviar este paso, lo único que le vamos a hacer es en el orificio del medio de nuestra composta, aquí todavía tenemos algunas cascaritas, miren, de plátano, todavía vemos que ya la tierra ya las está descomponiendo, esta composta la preparamos, trae aquí unas cascaritas todavía, lo pueden mirar, pero le vamos a hacer un pequeño orificio en medio, y lo que vamos a hacer es, de donde cortamos la piña, que es la base, la vamos a insertar, dándole como pequeños movimientos circulares, así, y entonces le vamos a poner tierra alrededor, la vamos a tener así, y vamos a ver cómo dentro de poco cosechamos nuestra piña, así que si quieres aprender cómo cultivar una piña en casa, miren qué hermosa nuestra piña, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, para que aprendas a hacer cultivos en macetas, vamos a ver un vídeo de paso a paso, cómo cultivar macetas, perdón, cultivos como melón en maceta, una cebolla también, cómo cultivar cebolla, ajos y melón en maceta, así como esta piña, y vamos a ir filmando paso a paso su crecimiento para cosechar su fruto, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!